Acapulco sigue siendo un desastre, tras la tragedia del huracán Otis. Y estamos en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, estamos ya en marzo. ¿Y sabe qué? Sigue siendo una crisis sanitaria. La basura nada más la quitaron, incluida la costera. Y en la costera no hay luz por las noches. Vamos, ni siquiera los semáforos están prendidos. De ese tamaño es la realidad de Acapulco, que quieren pintar de que no, ya, ya, Acapulco ya pasó. Y no es verdad. Todavía ni se sabe. No han hecho ni el monto, o dicho de otro modo, no han hecho ni el recuento de daños. Y dicen que ya, ya se resolvió porque el presidente va a la base naval. Voy contigo, Andrea Meraz. Y además está el incendio en toda la, vamos, no en todo, en la zona del anfiteatro, arriba. De la carretera escénica, que como le cuento, es la que va de la base naval, que tanto le gusta al presidente, a Puerto Marqués, o de Puerto Marqués a la base naval, ¿sí? Andrea. Muy buenas tardes, Joaquín. Pues sí, son varias realidades las que está viviendo esta zona Acapulco, que la gente sí está buscando, pues, recuperarse, recuperar su economía, que se recupere el turismo. Pero estamos viendo otra vez estas escenas en las que la basura sigue en la calle, en que todavía los destrozos que dejó el huracán Otis no se han terminado de recoger. Y pues a esto se le suma justamente el incendio forestal que puedes ver en las imágenes de mi compañero Alejandro Elizalde. Se mantiene por sexto día consecutivo. Son trescientos brigadistas todavía de la Secretaría de Marina, del Ejército de Protección Civil Local, que intentan combatir este fuego. Son al menos tres incendios activos los que están en la zona de Acapulco, pero este es el más vistoso y el que le preocupa más a la ciudadanía, porque también es el más cercano a las casas. Justamente hoy otra vez subimos al cerro para ver si las autoridades les han dado alguna recomendación a los pobladores que viven a escasos metros del fuego forestal, Joaquín, para ver si no había algún tema justamente de protección civil o alguna ruta de evacuación. Y pues esto fue lo que nos comentan. Veamos. Nunca habíamos visto esto, por eso las personas tenemos tanta preocupación. Y lo que vemos es que es muy lento para controlar este fuego. Y pues sí, es lento cómo se está combatiendo este fuego, Joaquín. Te decía, cada media hora un helicóptero de la Secretaría de Marina está llegando hasta este punto para tirar agua. Sin embargo, desde el inicio del programa, Joaquín, a la una de la tarde hasta esta hora, pues no hemos visto a ningún helicóptero pasar. Lo que sí sabemos es que todavía este personal en activo sigue allá arriba en el monte, tratando de hacer, de guardar esta, esta tema, esta columna para impedir que siga avanzando el fuego. Pero otra de las cosas que también nos hemos topado aquí, venimos por esta cobertura, Joaquín, justamente por el tema del incendio. Pero también hemos visto otra vez las filas largas para recibir los enseres que el gobierno les da a los damnificados de Otis. La basura que sigue en las carreteras que es inmensa, huele demasiado mal y que justamente esto es un foco de infección para los que están alrededor. Y también algunas protestas que quisiera platicarte un poco de ella, Joaquín, de lo que nos topamos el día de hoy, justamente viniendo a hacer este recorrido. Es de al menos 160 colonias de la zona diamante, de la zona ejidal de aquí de Acapulco, que buscan ser, digamos, ser otro municipio, el municipio de Juan N. Álvarez y que se les dote de autonomía y de recursos suficientes. Porque a pesar de que Acapulco, esta joya turística, siga recibiendo, pues, dinero, al menos en estos últimos meses y en los últimos años, no hay hospitales, no hay drenaje, no llega el agua potable y esto es lo que nos cuentan, Joaquín, veamos. Necesitamos servicios de este lado de calles pavimentadas. Los políticos cuando hay, ahora sí que su campaña nada más viene, se toman la foto con uno, nos prometen cosas y ya después se olvidan de nosotros. Puro disco rayado que nos prometen y ya estamos enfadados, la verdad. Joaquín, esta movilización comenzó a las 10 de la mañana por Boulevard de las Naciones. Justamente esto es lo que reclaman, hacer un nuevo municipio que sea totalmente, digamos, apartado de los recursos que recibe el municipio de Acapulco, porque básicamente piden lo necesario para vivir, Joaquín, agua, luz, calles pavimentadas. Es el reporte. Gracias. Estoy viendo, estoy viendo que ahí sigue el incendio. Ahí, vamos, justo arriba de la, aquí, mire, cerca ya de estas construcciones blancas que están en medio. Y ahí sigue, pues encima de lo que es, le repetí, la carretera escénica. Ahí está el incendio. Mire, la labor de los rescatistas y de todo el personal, de brigadistas, perdón, de los brigadistas para combatir incendios forestales es heroica. Es heroica porque cualquier giro en el viento quedan atrapados entre las llamas. Lo que hacen es, yo creo que es uno de los trabajos con el de los bomberos en los graves incendios, pues más que más tenemos que reconocer, repito, son heroicos estos brigadistas ahí en medio, en medio del fuego, en medio de las llamas, en medio del bosque, en medio de la montaña. Pero pues por lo visto, por lo que estamos viendo, no han alcanzado. Ayer le comentaba a usted que el helicóptero de marina pasa y tira agua, es una bolsa, ¿sí? Enorme, pero es una bolsa, cada media hora. Mire, ahí está el fuego, a la vista. Vea usted la distancia, si está en redes o en televisión, ¿qué hay? Del fuego con estas casas. Es una toma extraordinaria esta, gracias. Eso da la dimensión del fuego y de la cercanía. Esas casas ya tienen que ser desalojadas, evacuadas ya, porque no se sabe en qué momento un golpe de viento redirecciona o extiende las llamas. Ahí está, entre esta construcción y las de la izquierda, pero sobre todo este conjunto blanco. Entonces yo sí creo que hace falta, vamos, no, que lo estoy convencido, hace falta más trabajo. Ahí está el ejército y los marinos están abajo, ¿sí? Con los brigadistas. Pero hace más, necesitan más apoyo aéreo. Repito, un helicóptero a la media hora y como me decía mi compañera Andrea Meraz, no ha pasado desde la una y son las 13 y faltan cuatro minutos para las 12 de la tarde, no ha pasado. Así es muy difícil apagar el incendio que se ha ido extendiendo. Me podrán decir que el 70% está controlado, pero como le decía, un incendio forestal nunca está controlado. Incluso cuando ya no hay fuego, sí, tienen que pasar varios días para apagar cualquier brasa que quede, porque el viento lo que hace es encender las brasas y reavivar el fuego y extenderlo. Ojalá haya más apoyo aéreo para combatir este incendio.